Las iniciativas que hoy se entregan y al paquete económico, quiero aprovechar mi presencia en esta Cámara de Diputados para hacer un amplio reconocimiento a la Cámara y particularmente a los integrantes de las comisiones de Hacienda y de Justicia que han venido trabajando en los últimos meses con gran disciplina, con entusiasmo y sobre todo con profesionalismo y sentido patriótico en el análisis de la reforma financiera, reforma que fue presentada por el Presidente de la República en el contexto del Pacto por México a principios de mayo a esta soberanía y que ha sido ya dictaminada en lo general por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia el viernes pasado y que estoy seguro que conforme continúa el proceso de dictaminación el día de mañana en las Comisiones Unidas y se avance hacia su dictaminación eventualmente y aprobación en el Pleno se estará dando un paso muy decidido para lograr un objetivo que estoy seguro que todos compartimos que en México haya más crédito y más barato para las familias y para las pequeñas y medianas empresas A nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Enrique Peña Nieto en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria hago entrega el día de hoy dentro del plazo constitucional de la iniciativa de ley de ingresos para el año 2014 el proyecto de presupuesto de ingresos también para el próximo año así como los criterios generales de política económica estos tres documentos que integran el paquete económico para el año 2014 asimismo tengo el honor de entregar a nombre del Presidente de la República al Presidente de la Mesa Directiva las iniciativas que componen la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social estas iniciativas incluyen una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 4º y 123 la propuesta de creación de cuatro leyes abrogación de las leyes existentes y modificaciones a 15 ordenamientos legales todas estas iniciativas que componen este paquete de reforma hacendaria tienen el objetivo en primer lugar de crear un sistema de seguridad social universal en segundo el que tengamos un sistema tributario más justo más simple y más transparente y finalmente un tercer propósito pero no por ello menos importante es acelerar el crecimiento económico y la creación de empleos dentro de unos minutos desde la Residencia Oficial de Los Pinos el Presidente de la República emitirá un mensaje a la opinión pública acerca del contenido de esta importante iniciativa de reforma y del paquete económico para el año 2014 quiero reiterar mi agradecimiento a la Mesa Directiva a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados y reiterarle señor Presidente señor Presidente de la Junta de Coordinación Política que la Secretaría de Hacienda un servidor y los funcionarios que integramos este equipo de trabajo estamos a los órdenes de esta soberanía para aportar elementos de información comentarios y el apoyo técnico que requiera esta Cámara para desahogar esta importantísima labor que sin duda estoy seguro será analizada con toda la responsabilidad y profesionalismo y sobre todo con el alto sentido patriótico que caracteriza a las y los diputados de esta 62 legislatura muchas gracias y muy buenas tardes gracias 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 señor secretario de Hacienda y Crédito Público don Luis Videgaray Caso señor Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados don Silvano Aureoles Conejo señores Vicepresidentas y Vicepresidente señoras Secretarias y Secretarios de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública muy estimados señores subsecretarios legisladoras y legisladores que nos acompañan en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida las diputadas y los diputados aquí presentes expresamos nuestra convicción de continuar el diálogo institucional entre los poderes así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo hoy recibimos el paquete económico para el ejercicio fiscal 2014 que envía el titular del Poder Ejecutivo por conducto del Secretario de Hacienda a este proyecto que recibimos en materia de ingreso y gasto ni nuestro aval ni nuestro rechazo anticipado analizaremos y discutiremos a profundidad del paquete económico lo haremos con absoluta responsabilidad mirando en todo momento por el bien y por la prosperidad de México lo discutiremos con la convicción de que una política hacendaria de Estado debe expresar una visión no sólo congruente sino integral integral de ingreso, gasto y deuda pública y sabemos que una visión integral implica reconocer que al establecer contribuciones estamos seriamente obligados con las mexicanas y los mexicanos a garantizar eficiencia transparencia honestidad y eficacia en el gasto una vez discutidos y aprobados los ingresos por ambas cámaras las diputadas y diputados nosotros abordaremos la deliberación y la aprobación del presupuesto lo haremos con la firme convicción de que verdaderamente sirva para atender las prioridades nacionales educación salud seguridad infraestructura crecimiento económico generación de empleos y reducción de las desigualdades seremos rigurosos en el cumplimiento de los plazos que marca la ley votaremos la ley de ingresos en esta cámara a más tardar el 20 de octubre y votaremos el presupuesto de ingresos a más tardar el 15 de noviembre ahora si me lo permiten en este momento hago entrega de la constancia de recepción del paquete económico en tiempo y forma al señor secretario de Hacienda y Crédito Público don Luis Videgaray Caso señoras y señores de manera inmediata las iniciativas en materia de ingresos serán turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y el proyecto de presupuesto de ingresos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en esta discusión fundamental para el país que nuestro único compromiso estratégico sea con México y nuestra única estrategia sea la deliberación democrática por su atención muchas gracias aplausos 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 aplausos